Para algunos expertos, la venta de las acciones que EPM tiene en Tigo UNE debe contemplar factores como el interés de los inversionistas por el mercado colombiano, que en el último año ha sido epicentro de movimientos importantes. Que EPM venda el 50% más una acción que tiene de Tigo UNE puede ser sano según algunos analistas, ya que es más rentable para la empresa concentrar sus esfuerzos en el negocio de la energía, el acueducto y el alcantarillado, lo que le generaría además mayores ingresos. Lo que hacen normalmente las empresas es vender aquellas unidades que no consideran estratégicas para invertir en las que consideran estratégicas. Y eso lo hacen porque las estratégicas se supone que en el largo plazo van a dar mayor rentabilidad que las no estratégicas. Otro factor determinante para los expertos es el apetito de compra actual luego de las ofertas públicas hechas por empresas antioqueñas que han dinamizado el mercado colombiano. El mercado colombiano es uno de los mercados de mayor valorización en el último año en el mundo, en parte por las sopas del grupo Gilisqui. Y en ese sentido pues esa atención, como esas empresas estaban bonitas, las compraron, puede que otros inversionistas digan venga miremos nosotros también que otras oportunidades de inversión. Los analistas estiman que si bien el mercado de las telecomunicaciones tiene un panorama estable y grandes oportunidades, sus necesidades de constante actualización tecnológica requieren importantes inversiones económicas que no lo hacen tan rentable. Los analistas estiman que si bien el mercado de las telecomunicaciones tiene un panorama estable y grandes oportunidades de inversión. Los analistas estiman que si bien el mercado de las telecomunicaciones tiene un panorama estable y grandes oportunidades de inversión.